buenas tardes cómo están hoy venimos con un nuevo vídeo para hablar sobre el resetear la contraseña de un windows si tu windows quedó con contraseña y no sabes cómo resetearla o compraste una computadora que vino con contraseña o sos técnico como muchas veces pasa que nos traen las máquinas con contraseña y no nos dicen las contraseñas y tenemos que estar averiguando la contraseña de la 1 o 2 de la mañana muchas veces recurrimos a resetear la contraseña así que bueno sin más les presento un vídeo grabado desde el celular hacia la pantalla de la notebook porque en el virtual no lo puedo hacer dado que es un disco virtual así que les muestro en un windows 10 en una notebook el procedimiento es el mismo para windows 7 xp 8 10 por el momento para todos los windows que lo probado funciona hoy se los muestro con un windows 10 antes de comenzar te invito si todavía no lo estás suscríbete es gratis y activa si quieres la campanita para enterarte de cada vídeo que subamos bien acá tenemos la máquina con windows 10 como verán acá tenemos el usuario carito la cual tiene contraseña vamos a poner cualquier cosa enter la contraseña no es válida bien lo que vamos a hacer ahora entonces es utilizar esta herramienta que les digo el hyden's 15.2 en este caso lo vamos a poner la lectora y vamos a reiniciar la máquina bien aquí lo que hicimos fue cargar el hyden's en la lectora y simplemente prendimos la computadora bien si la máquina ya está para que botee desde cd room va a levantar automáticamente desde la lectora de lo contrario van a tener que buscar que f con la función las teclas f cuál es la que selecciona el boteo de la máquina bien para darles el orden de boteo y ahí seleccionó la lectora por lo general es f10 o f11 en algunas puede ser f1 o f12 pero como general es f10 o f11 bien luego de que prendió acá seleccionan mini windows xp bien cabe aclarar que este mini windows xp está dentro del hyden's como ven acá arriba dice hyden boots 15.2 en la versión que estamos usando ahora y ya está ahí vamos a darle ahí cargar bueno luego de levantar el xp vamos a venir a inicio vamos a seleccionar hyden boots cd menú acá vamos a venir a programas vamos a ir a password and key vamos a ir a windows login y acá vamos a venir a este que dice ntpwe seleccionamos ahí y acá lo único que debemos hacer es saber en qué unidad que está nuestro windows en este caso nuestro windows está en la unidad de pueden verlo por el espacio bien así que entonces lo único que vamos a hacer para no borrar todo vamos a cambiar la unidad c por la unidad de acá le vamos a dar reopen y acá nos aparece el usuario carita bien le vamos a dar change password y acá podemos ponerle un nuevo password o darle ok para blanquear bien le vamos a dar ok salvar cambios salir y ahora simplemente reiniciamos la máquina y ahora les muestro como el usuario quedó sin contraseña bien ahí está levantando ya el windows 10 esta función sirve tanto para windows xp windows 7 windows 8 windows 10 entonces con esta misma función borran la contraseña en todos los windows como vieron ahí el usuario ya no tiene contraseña bien bueno resumiendo un poco lo que vieron en los vídeos cargamos una máquina que con el usuario carito que tiene contraseña lo que hacemos es resetearla cargar el hyden boot cd en la descripción les dejo el enlace donde lo pueden descargar lo pueden crear tanto en un cd como en un pendrive boteable luego iniciamos desde el desde el hyden cargamos la utilidad de mini windows xp que resumiendo es un mini windows xp que viene dentro del hyden el cual no lo tienen que instalar y simplemente lo carga en memoria luego de cargado el mini windows xp procedimos a ejecutar la función de hyden boot cd y ahí seleccionamos la opción para resetear la contraseña lo que hicimos luego fue cambiar la unidad obviamente nos marcaba la herramienta nos muestra como que es la unidad c pero en la c tenemos el virtual del xp por lo cual lo que hicimos fue cambiar a la letra d en este caso donde tenemos nuestro windows que como les mostré eso lo pueden ver yendo a equipo pueden ver en qué unidad está instalado su windows luego cambiamos simplemente la unidad seleccionamos refrescar seleccionamos qué usuario queríamos cambiarle la contraseña y procedimos a darle un blanqueo reiniciamos la computadora y quedó sin contraseña bien bueno eso es todo es realmente sencillo no tiene complicación ninguna si a alguien le queda alguna duda o se le complica con algo o no le funciona por favor hágamelo saber en los comentarios así buscamos el motivo por el que no ande y lo solucionamos realmente si todavía no estás suscrito te invitamos a suscribirte al canal que pasen muy bien hasta luego